Y un paso atrás Exijo no volverte a recordar Prohibido permitir que el desconsuelo Te aleje ni un segundo de tu cuerpo El deseo del presente Ni un paso atrás De rato a que mate a mi pasado Anudo mi emoción en otros brazos Concentro mi atención en este estreno No voy a disfrutar Sin ti tu veos Ni un paso atrás Sumergete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Que el mundo se abre paso Y me invita a comenzar Amando Ni un paso atrás A tiempo puse a salvo El corazón Estuve a punto de volverme loco Y comprobé a tu lado Que fui un tonto Ha sido lo mejor Ha sido lo mejor Este episodio Ni un paso atrás Sumergete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Que el mundo se abre paso Y me invita a comenzar Amando Tal vez como nunca amando Quizás para siempre Amando Ven y satúrame con tus besos No quiero sentirme solo Tú has llenado el vacío Que me agobiaba Y el sufrimiento Que me mataba Lléname con tus encantos No me hagas sufrir más Si estás conmigo Yo no doy Ni un paso atrás Brítame la oportunidad De comenzar Y consagrarme en el amor Estando contigo Olvido el pasado No le temo al futuro Y me lleno de valor ¡Vamos! 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 Tus caricias y besos Y disfrutemos este estreno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!